Me ha ido muy bien en la universidad, creo que es una universidad bastante buena. Los profesores son excelentes, hacen muy bien su trabajo. Tengo alumnos, compañeros de clase de distintas nacionalidades, ya sean colombianos. Tengo una amiga colombiana, dominicana y bueno, la mayoría españoles, pero sí hay extranjeros. Lo que más me gusta de esta ciudad de Madrid, se podría decir que es la comida. Me encanta, siempre que tengo oportunidad, bueno, me voy una noche o algún día, por ahí me pruebo algo distinto y la verdad que me ha gustado mucho.